El pitazo de Leodán González en el Estadio Centenario, Leodán que tuvo un arbitraje de correcto para arriba en el partido. Atención porque Pini Arol tiene la primera, cabezazo de Jefferson Quintana, la salida de un tiro de esquina, disputado por Junior Arias, la recarga de Nacional, peina Kevin Ramírez y Sebastián Fernández la manda desviada sobre el primer palo. Pini Arol va a encontrar el primer gol del partido, la descarga de Petric, ahí está Gastón Rodríguez, observa, tiene tiempo, tira centro, Afonso que complicó de arriba y fue un problema para Nacional, junta a dos jugadores del equipo tricolor y luego del remate del Cebolla desvío Travesaño y Junior Arias, mucho más rápido que Polenta para reaccionar ante el rebote en el Travesaño y poner de cabeza el 1 a 0 para Peñarol. Media hora había transcurrido y Peñarol sacaba ventaja, vean de nuevo Afonso que junta a Rafa García y a Fuchila, los dos saca a Rafa García, es cierto, pero el rebote le cae al Cebolla que le pega de volea y después Junior Arias, además de la rapidez para reaccionar, mucho mayor que la de Polenta, tiene la precisión para colocar el cabezazo cruzado contra el palo derecho de Conde. En el primer tiempo no pasó más nada, en el segundo tiro libre de Gastón Rodríguez, arriba del Travesaño, Gastón que fue titular jugando como volante por derecha, sale Viudese, entra Lozano, sale Kevin Ramírez y entra Rodrigo Aguirre, los dos van a tener que ver en el partido con incidencias que ya vamos a compartir, por ejemplo, el huevo Lozano, amarilla, por falta sobre Nandes que fue el mejor jugador de Peñarol y seguramente el mejor de la cancha y si no vean, otra vez Lozano teniendo amarilla, no pensó, se le fue de las manos la situación, le pegó de atrás a Nandes, protagonista Nandes indudable del clásico, la figura de Peñarol y en esta, como en la anterior, haciendo molestar a Lozano que se iba de la cancha expulsado correctamente por Leodán González. Esta fue antes del gol la más clara de Nacional, gran respuesta de Burusiaga, un cabezazo a quema ropa de Rodrigo Aguirre y una atajada fenomenal del arquero de Peñarol. Vean de nuevo, el centro, qué bien que gana Aguirre, pero mucho mejor, responde Burusiaga y después a la carrera Espino la tiró afuera. Atención, minuto ya 46 y medio, levanta Rafa García, Peñarismendi, que fue figura y en el rebote Aguirre, más rápido que Ángel Rodríguez, captura la pelota y cómo le pega, de zurda, un golazo para empatarlo. A los 91 minutos y medio, habían adicionado cuatro, por eso lo gritó, como vieron Martín Lazarte y por eso la bronca de Leo Ramos se potencia todavía más. Saca áreas, más rápido Aguirre, le pega tremendamente de zurda, inatajable para Burusiaga, que en la anterior había estado muy bien y que aquí poco tuvo que hacer. Un gran gol del ex delantero de Liverpool, marcando en la hora un agónico empate que festejó Nacional en el Estadio Centenario.